Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Guille, si eres nuevo no olvides suscribirte, activar la campanita Y seguirme en Twitter, Instagram y Twitch que está todo en la descripción Y hoy estoy aquí con Pera y Rubira ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien Estamos en el jardín de mi casa Y no sé si os acordáis, pero hace un tiempo usé esto El Freestyle Jump ¿Os gustó mucho? Tiene como 5.000 visitas o así Así que os gustó bastante El tutorial que hice del Freestyle Jump Que era la primera vez que lo usé Y hoy vamos a enfrentar el Freestyle Jump contra la cama elástica Vamos a usar el Freestyle Jump encima de la cama elástica A ver qué trucos nos podemos sacar Así que chicos, empezamos Va chicos, vamos a entrar, ¿vale? A ver, primero hay que testear cómo va esto, ¿eh? A ver, si va a ver ¡Dios! Cuesta más saltar así, ¿eh? ¡Joder! Vale Voy a calentar un poco, pero no A ver, ¿qué hago? Un Benihana Va, un Benihana Yeah Vale, vale, vale Un Bri, un Bri directo Va Bri flip Bri flip, bri flip Va, dale, 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 dale Igual lo reviento, ¿eh? Porque esto es muy fácil Pero bueno Haremos un Benihana Scud A ver Sin Scud Va a costar mucho, ¿eh? Cuidado no te rompas, ¿eh? Es que no lo veo, ¿eh? ¡Loco! Buena, buena, ¿no? Bueno, está bien, está bien Último intento, va Cuesta porque es muy pequeño, tío ¿Sabes? ¡Uff! Me salió, ¿eh? Me salió He caído así Vale Madre mía La verdad es que Va bastante bien Pensaba que iría peor Va bien porque En la cama elástica Puede saltar más que en el suelo Entonces tienes más tiempo Para hacer los trucos ¿Queréis probarlo vosotros un rato? Sí Venga, va Dale, espera Le cuesta, le cuesta Sí, sí, sí Como en todo Va Va, espera Dale, un carajo, ¿eh? Abajo, abajo Ahí Yo no me suelo yo, ¿eh? Abortamos visión A ver, a ver Sujet la cámara Dale, tu rubira Dale Dale Dale, Bri Front flip Front flip Front flip Front flip Va Está mola Ah Está mucho Quedarse encima, tío Pequeño Bueno, bueno Está bien, está bien No está mal Eso alcanza Eso alcanza Mesa Aquí Aquí No, no No Espera 15.000 Es por 11 Pero va Mira Un no hands Intenta Intenta probar un no hands Ya, ya Lo que lo dices Vale, vale Un no hands Quiere Hacer Me ha salido Me ha salido Y ves tan guapo No full Ah, es que se va Se va Se va Pero espera ¿Ves? Se va Cuando sacas el pie Se va A ver ¿Ves? Es que cuesta Saberlo Venga ¿Qué le doy? Un barfil Es que Voy a intentarlo Confiamos Hola Me ha salido Me ha salido Es que es muy pequeño esto En plan Hay que hacerlo Con una mano Vale Hay que hacerlo así Y así Como lo he hecho Lo tienes Mira Tiene que quedar Más limpia Innovando Quiero sacarme Un buen trompo Se ha matado Es que Espera, espera Sin gorra Sin gorra Que si no Me preocupo Por la gorra Eh, pero ha quedado bien ¿Confiáis o no? Sí, sí, sí Vale Atención Chicos Se viene Es que cuesta Es que cuesta de Caer encima De esto Eh, he pillado Un truco ¿Quién es? Dale, dale, dale Decime un truco Briefly Buena, buena Voy a intentar Hacer un 370 720 Tengo que girar más rápido Se me da bien esto Mejor que el scooter Vamos a hacer una cosa Rovira Rovira Tienes que confiar en mi Ponte Aquí ¿Confías en mi o no? Sí A tu lado, eh Yo no confiaría Venga, eh Voy a intentar saltar a Rovira De frontflip, ¿no? Eh De frontflip, ¿no? No, que es broma Luego, luego frontflip Confiamos Confiamos Confiás o no? Si se me sale el freestyle jump Este mazo, eh ¡Wow! ¡Oyla, chus! Me ha pasado más, ¿eh? Se ha dado en el culo Voy a saltarme toda la cama elástica Con el freestyle jump Sin el freestyle jump Es muy fácil, eh Igual no tanto Es que aquí no salta casi, ¿sabes? Desde aquí Vale, vale Venga, va freestyle jump Vale, ahora Sobando la carrera Sobando la carrera Yeah Dab 2018 Frontflip, frontflip Frontflip Dab Frontflip Dab No hay huevos No hay huevos Un Dab normal, así Doble Dab Mira 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 ¿Lo ves? Yo Por cada giro Por cada giro Un like 250 likes Mira este Wow Me ha salido ¿Qué ha sido, tío? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Dono, flipo Un inguar Bricón de una mano Ah, no Ha sido inguar Inguar, inguar O dono Sería Frontskut O frontskut, sí Vale, frontskut Frontpogo, tío Uff Está a caerlo, tío Tribla Cuesta En plan ¿Cuántos saltas? Ahí Vale Espera, eh Por lo largo Madre mía Venga Va, probadlo Vosotros también Dale Wow Buenísima ¿Qué ha sido eso? No lo sé ni yo Ha sido un frontflip 180, 300, no sé, algo raro No, porque es normal Bueno Está bien, está bien Venga, dale Dale Buena Vale chicos Voy a intentar saltar lo máximo De alto posible con el freestyle jump Y luego igual lo intento A pie, porque cuando lo hago a pie Me paso con el pie Esto, o sea Si, 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 o sea Está bien, vale Quiero enseñaroslo, primero con el freestyle jump Luego a pie Dios Mi freestyle jump cuesta más Bueno Vale Ahora sin el freestyle jump Pa, pa, pa Vale Vale Que se mata Casi me salgo por ahí Bueno No te lo hacía Tú así Bueno, espera A ver Buena Yo eso voy a probar Yo eso voy a probar eh tío Vale chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Dejad un buen like Suscribiros Activad la campanita Y seguidme en mis redes sociales Que están debajo en la descripción Si queréis más vídeos de freestyle jump Dejad mucho apoyo en este Tengo que ver que la gente lo apoya mucho Y haremos más vídeos con el freestyle jump Y dicho esto Ahora sí yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 Chau